Tratamiento de queratina para cabellos rubios o con mechas. La idea de hacerme este tratamiento es porque siento que a mi pelo ya le falta bastante hidratación, tengo lo que son las puntas muy dañadas ya, le falta brillo y también quiero matizar el rubio del degradado que llevo. Así que voy a probar este producto de TAE específico para cabellos rubios o con mechas. Consta de dos ampollas con un dosificador y contiene una fusión de aceite de argán, lino y jojoba que tiene propiedades humectantes, antioxidantes, regenerantes, potenciadoras de brillo, entre otras cosas. Queratina pura que mantiene y repara la cutícula del pelo protegiendo la fibra de futuros daños y reflectores de luz. Así que vamos a ello. Empiezo por lavarme el cabello con este shampoo especial para cabellos rubios o con mechas. Ahora me voy a aplicar la ampolla A. Este paso lo podéis hacer en la ducha con el cabello húmedo. Me voy a separar el cabello en dos mitades y a su vez en varias secciones más para que me sea más fácil aplicar y distribuir el contenido de la ampolla. Sobre todo de medias a puntas que es la zona que más estropeada y desnutrida solemos tener. Masajeamos todo el cuero cabelludo, peinamos para distribuirlo bien. Y lo enjuagamos. Ahora vamos con la ampolla B. Esta es de color azul y nos va a servir también para matizar el rubio. Lo aplicamos mechón a mechón, como hemos hecho antes, de medios a puntas sobre todo, que es la zona que más se estropea. Y masajeamos para que penetre bien. Peinamos para distribuir el producto y listo. Esta fase no necesitas aclarado. Por cierto, el shampoo que hemos usado lo podéis seguir utilizando en vuestros lavados habituales. Y aquí tenemos el resultado. Se me ha quedado increíblemente suave, se ve reparado y sobre todo me ha matizado bastante el rubio del degradado y se ha quedado un rubio mucho más natural. Espero que os haya gustado, dejadme vuestro comentario, dedito arriba, suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!